Los parlamentarios destacaron la obligación del Estado de garantizar un sistema carcelario que dé paso a la reinserción social una vez cumplida la pena. La realidad de nuestras cárceles es caótica, es inhumana. El régimen de Maduro viola el artículo 272 de la Constitución, ya que los hechos de denuncia, hacinamiento y retardo judicial pone en evidencia su política de aniquilamiento paulatino de los privados de libertad. Los diputados denunciaron que la infraestructura carcelaria no es suficiente para una población reclusa de 32.000 privados de libertad. Detallaron que las 52 cárceles de Venezuela solo tienen capacidad para 20.000 detenidos, lo cual genera un hacinamiento que supera el 158%. Para EBTV Noticias, Derlis Marchan Pérez.